Sí, muchas veces. De chico, mi abuelo es de allá y viajaba mucho para allá. Sí, de viajes. Sí, eso para visitar unas cuantas, unas muchas veces. Sí, de visita, sí, también. Te podría decir varios, pero me quedo sin duda con el Teide, para mí aquello es precioso. Es que tampoco estuve muy yo, solo vi el Loro Parque. He estado pero ido a los carnavales y eso. Ninguno. Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz. La Laguna. Hombre, por el sitio que más he ido y más he visto, Santa Cruz que es la parte más bonita, la capital. Igual, Santa Cruz. A mí me mola Santa Cruz. Santa Cruz en sí me mola. Yo fui chico a Loro Parque, no me acuerdo. El derbi, coño. Pero sin pensarlo. De calle, de calle. Hombre, ganar el derbi está por encima de todo. Obviamente, ganar el derbi supera todos los niveles. ¿Qué? Ganar el derbi no lo cambio por nada. Bueno, el derbi. Ganar el derbi, obviamente. Ganar el derbi. No me metas en compromiso. En este momento ganar el derbi. Es que si no te echo del gremio. Ganar el derbi. Sí, obviamente. ¿Te quedas por eso todo? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hombre, el Tenerife siempre contra Las Palmas se crece. Con lo cual va a ser un partido bastante complicado. Las Palmas puede llegar con un poco de dudas después de los últimos resultados. Pero bueno, espero que los saquemos adelante. Yo creo que va a ganar Las Palmas. Va muerta a ganar el partido. Yo creo que vamos a salir fuertes. Sí es verdad que yo creo que antes de terminar la primera parte vamos a estar un poquito flojos. Pero no vamos a venir arriba en la segunda y vamos a ganar. Intenso. Nos va a costar, pero vamos a estar ahí 2-1. Me imagino que será un partido muy disputado, con mucho nervio. A pesar de que tiene muchos puntos de diferencia. Y espero que vengan los tres puntos para Gran Canaria, sin duda alguna. Que Las Palmas aplaste. El partido va a estar bien. Me gustaría que fuera tranquilo. Que no hubieran patadones donde no tienen que darlo. Que te quedas con el resultado Tenerife. Te felicito. Y si nos lo traemos nosotros, que se tranquilicen. Interesante. 3-0. Rápido. Lo vamos allá, lo vamos allá. Interesante, interesante. A ver, ellos tienen que salvar la temporada de alguna forma. Va a estar difícil, pero se confía en el equipo. Yo creo que lo vamos a sacar. 2 tan, lo vamos allá, lo vamos allá. 2 tan, lo vamos allá, lo vamos allá. 1 tan, lo vamos allá. Tenerife de la música.